¿Cuál es el partido muy importante? Contra un grandísimo equipo que nos ha sometido durante gran parte del partido con valor, es verdad que nosotros a diferencia de los partidos hemos elegido esa presión un poquito más para atrás, hacerla desde más atrás y bueno, hemos sufrido con el 1-0 en bastantes fases del encuentro, respecto sin valor nos ha costado un poquillo el hacernos con esa jugada y enlazar dos o tres pases, ponerles un poquito de lo que habíamos hablado. Sobre todo una línea de trabajo, creo que lo sigo diciendo, muchas veces nos han escapado puntos con pequeños detalles, hemos estado muy bien, muy serios, sin conceder mucho, bien armados, creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando para que el Real Ávila sea un equipo difícil de meter gol. Bueno, a partir de ahí creo, y lo sigo pensando, que tenemos muchas variantes arriba y gente muy peligrosa, hoy hemos tenido cuatro ocasiones y hemos hecho dos, así que bueno, eso es lo que tenemos que consolidar y creo que repito que la victoria nos va a venir bien para limpiar un poco la cabeza, para estar más tranquilos. También el ambiente que nos ha ayudado mucho, esa creña común con la verdad, pues también nos va a ayudar en el futuro. Creo que muchas opciones de este año pasan por la clínica se hacernos fuertes y nos hacemos fuertes con nuestra gente, cuando remamos todos en la misma dirección. Creo que ha sido un partido también idóneo para ir. Diego Rubio no ha entrado finalmente como ganador, no sé si tiene para mucho, y luego lo de Ili, bueno, ya nos ha comentado aquí un poco cansancio, ¿no? El partido y el tiempo que ya va a ser jugado. Sí, al final, bueno, con las lluvias, el campo que ya empieza a pasar factura por la climatología y demás, pues hace que es un poquito pastoso, y eso hace que el jugador, pues bueno, se cargue mucho antes de lo normal. Y el tema de Diego Rubio no ha llegado, el miércoles notó un, no pinchazo, pero sí que una contractura fuerte en el isquio, y hemos decidido, no a realidad, él mismo ha sido que lo ha decidido. Entonces, a ver, se le podemos recuperar para la semana que viene y recuperar de efectivos a estos dos partidos que nos quedan, y bueno, no hay compilzas, como hemos sido muchas veces, a la convocatoria en uno de esos partidos. Bueno, Ili, buen resultado, ya que ganaron hoy, y se ha ganado, ¿no? Sí, bueno, teníamos esa necesidad de conseguir los tres puntos, y bueno, no hemos conseguido, pero ya no solo es los tres puntos que hemos conseguido, sino las buenas sensaciones con las que hemos tenido en el partido, como ha trabajado el equipo desde el minuto uno hasta el noventa, y bueno, al final veníamos haciendo buenos partidos que no reflejaba eso el marcador, y ya ha podido, ha podido ser. ¿Te has recogido con el gol? Bueno, sí, bueno, ya debido a la éxito, estuve un tiempo fuera, y tenía muchas ganas de volver a marcar, de ese sentimiento, y bueno, y tenía la suerte, con un nuevo empase de David, de poder hacer el tercero reino, el tercero reino. ¿Qué tal te encuentras? Porque tenemos visto pedir el cambio, no sé si era canstancio de todo ese tiempo a que uno lo vamos a jugar, o...? Sí, al final, como tú dices, son varias semanas fuera, y el sistema que nos ha planteado el rival era contra el central, entonces los dos puntos teníamos mucho desgaste, tanto Aleva como yo hemos hecho el trabajazo, y bueno, Aleva tiene mucho más ritmo que yo, y yo, bueno, de ese parón que tuve que hacer obligado, pues todavía sigo algo cansado, pero bueno, ha sido eso, cansancio, así que no hay que preocuparse. Gracias.